Si algo es importante a la hora de crear comunidad es estar en contacto con ella y esto funciona muy bien con los directos que podemos hacer a través de Instagram. Y no solamente para crear comunidad, hacer directos en Instagram también va a mejorar tu marca personal y la percepción que tiene tu audiencia sobre ti. Esto va a hacer que crees un vínculo, un vínculo más cercano con tu audiencia ya que puedes hacer infinidad de cosas en estos directos. Algunas ideas para tus directos pueden ser hacer un preguntas y respuestas para estar en contacto con todas las dudas que tengan de tus servicios, de tus productos. También que hable sobre algún lanzamiento nuevo, algún producto que vayas a lanzar. Imagínate que creas un nuevo curso como nosotros, el curso de Crecer y Clientes en Instagram y quieres hacer un directo para resolver todas las dudas sobre este curso o tener un espacio en el que cuentes todo este lanzamiento. Después hagas un preguntas y respuestas y por último a lo mejor una oferta para X personas que potencie tus ventas. Pero también va a servir para que te conozcan más, para que sepan un poco más de tu negocio, de cómo trabajas, del escenario de tu negocio. Hace poco enviamos una newsletter en Instituto Emprende donde contábamos eso, de cómo contar el detrás de escena, cómo contar tu día a día. Es decir, los directos te pueden servir para infinidad de cosas. En nuestro caso, todos los meses hacemos un directo porque en nuestro producto, en Instituto Emprende, ya tenemos más de 8 cursos, 8 formaciones enfocadas a marketing digital. Una de las ventajas es que hacemos un sorteo cada mes para regalárselo, que le sea totalmente gratuito a uno de los alumnos que estén en nuestro instituto. Entonces lo que hacemos es, entre todos los participantes, hacemos un directo y ahí se ve en vivo quién es la persona afortunada a la que le ha tocado este sorteo y a quién se le regala todo este año gratis con todos los cursos. Entonces puedes aprovecharlo para infinidad de cosas, como te digo. Por cierto, si no estás en Instituto Emprende y quieres ver todas estas ventajas, te dejo un enlace en la descripción para que lo pruebes 7 días por ti mismo totalmente gratuito. Y ahora sí, te voy a enseñar cómo hacer directos en Instagram, pero además en este vídeo vamos a ver. ¿Cómo hacer un directo en Instagram paso a paso? ¿Cómo hacer un directo compartido en Instagram con uno o varios usuarios invitados? ¿Cómo transmitir en modo práctica en Instagram antes de empezar con el directo real? ¿Cómo podemos programar un directo? Vamos a hablar también de la duración correcta de un directo en Instagram. ¿Cómo guardar después que lo hayas hecho este directo para que lo puedas tener en tu muro y lo puedas publicar? ¿Las ventajas de Instagram Live para tu estrategia de tu negocio? ¿Para qué usar este Instagram Live? ¿Y cómo promocionar tus directos? Como veis es un vídeo bastante completo, queremos que tengas aquí una guía súper completa. Te dejaré abajo también directamente el enlace con el minuto a cada punto por si quieres ir directamente a un punto en concreto. Y también te voy a dejar la prueba gratuita de nuestro curso Crecer y Clientes en Instagram que está enfocado a que crezcáis hacia vuestro público objetivo de forma natural sin que tengáis que invertir nada en publicidad. Son tres vídeos durante tres días que vamos a desbloquear de los primeros tres temas que tiene casi 30 de este curso y donde además te incluyo varias sorpresas para que aprendas a editar fotos a un clic y aprendas a hacer reels que tengan mucho alcance de una forma súper fácil y todo con aplicaciones gratuitas. Y lo mejor de todo es que te enseñamos todas estas estrategias para que vendas en Instagram y para que crezcas. Te lo dejo abajo, se llama Crecer y Clientes en Instagram. Ya han pasado más de 100.000 alumnos por lo que merece la pena que lo pruebes y que le saques todo el potencial ya que solo con estos tres vídeos darás un hueco completo a tu cuenta de Instagram. También te lo dejo en el comentario y te lo dejo por aquí arriba. Soy José Balandín, estás en Instituto Emprende y empezamos. Instagram Live es la función de Instagram que permite transmitir vídeo en directo desde la plataforma hacia todos tus seguidores en la red social. Los vídeos se emiten en formato vertical, aunque también lo puedes hacer en horizontal si lo prefieres, y puede tener una duración máxima de hasta cuatro horas, que tal vez esto era algo que no sabías. Durante la emisión en directo los usuarios pueden interactuar contigo, te pueden dejar comentarios, puedes incluso generar ingresos como veremos a continuación con cómo activar esta función o participar en el chat y dejarte preguntas. Para ello hay una caja de preguntas que te deja Instagram y que veremos cómo añadirla. Visualmente Instagram Live o Instagram Direct es muy similar a Stories, por lo que vas a estar muy familiarizado o familiarizada, y en este vídeo vamos a hacer uno paso a paso para que veas cómo se hace en vivo. Antes de entrar en profundidad, algo que es importante de los Instagram en directo es que remueve a toda tu audiencia, es decir, a la gran mayoría, no a todos, pero a la gran mayoría de tu audiencia le va a llegar una notificación de que estás emitiendo en directo, con lo cual va a hacer también un poco de revulsivo, va a remover a toda esa audiencia que a lo mejor Instagram ha dejado de lado porque cada vez da menos alcance y va a hacer que interactúe contigo, con lo cual eso ya sabemos que nos va a dar la posibilidad de que cuando vuelvas a publicar una foto, un reel, un stories, lo que sea, esa persona que ya ha interactuado contigo previamente en este live va a propiciar que el algoritmo le muestre otra vez algo que estés publicando. Así que no lo descartes en tu estrategia de Instagram, hacer aunque sea un directo al mes, porque siempre viene bien, como te digo, este revulsivo. Si quieres saber toda nuestra estrategia en Instagram, cómo hacemos las publicaciones, cómo hacemos los directos, cómo hacemos para crecer, te lo dejo abajo en el curso, pero también nos puedes seguir en arroba Instituto Emprende en Instagram para que veas lo que hacemos en el día a día, la forma de expresarnos, de crear contenido, porque seguramente te pueda dar ideas. Nuestra cuenta ya tiene más de 60.000 usuarios, también tenemos la cuenta de Cocina Casera que también tiene más de medio millón, así que bueno, puedes seguir las dos cuentas o la que quieras porque a lo mejor, como te digo, te puede servir de inspiración. Bien, primer punto, ¿cómo se hace un directo o un Instagram Live? Paso a paso. Bien, vamos a empezar con el directo, vamos con el punto número uno, ¿cómo hacer un vivo, cómo hacer un directo en Instagram directamente desde tu aplicación? Lo vamos a hacer en vivo, lo vamos a hacer para que veáis cómo es, así que lo primero que tenéis que hacer es abrir vuestra cuenta de Instagram. Esta es la cuenta que usamos para hacer pruebas para el club, para Instituto Emprende, para todo el apartado de los cursos que hacemos dentro del club. Y aquí lo primero que haremos es pulsar en las tres rayitas, o sea, perdón, en el símbolo de más, que es para añadir una nueva publicación que tenemos arriba. Una vez que estemos aquí, le vamos a pulsar en directo. Bien, ya estaríamos, ya se me ve por aquí. Lo primero que tenemos que hacer es tocar aquí en la izquierda, donde están las rayitas, en este lado, y nos indica que podemos poner un título. Por ejemplo, si yo quiero hacer el sorteo para Instituto Emprende, para regalar a uno de los alumnos todo el club, todos los cursos que tenemos, pondríamos aquí, sorteo, club, emprende. Vale, una vez que esté listo, aquí vamos a poner prueba, le vamos a dar a OK. Y bueno, el siguiente botón que tenemos abajo es por si queremos ayudar a alguna causa benéfica. Entonces podemos elegir alguna y poder pedir a la gente que done dinero en este caso. Bien, una vez que lo tengamos, para empezar el vivo, simplemente pulsamos en el botón. Ahora veis que está comprobando la conexión y nos dice que ya estamos transmitiendo. Aquí realmente no hay seguidores, pero si tuvieras seguidores, por aquí te empieza a poner un contador con la gente que está entrando. Así que bueno, esto sería la primera parte de cómo hacer un directo. Y si queremos pararlo, simplemente donde está la X, pulsamos, nos dice finalizar ahora, pulsamos en finalizar y ya está. Bien, si queremos invitar algún invitado a nuestro directo, por ejemplo, imagínate que tienes a un profesional que quieres invitar o algún colaborador para hacer un intercambio de seguidores y que él avise a tu audiencia, a toda la tuya. Bueno, alguna persona que quieras invitar para hablar en algún momento dado, hacer algún, incluso algún seguidor tuyo, ¿no? Cualquier persona que quieras invitar, es muy sencillo. Por un lado, esa persona te puede enviar una notificación cuando estés en el directo. Hay un botón que esa otra persona tendrá para solicitar entrar contigo al directo. Esa es la primera opción y si lo ha hecho de esta forma, le damos abajo a la camarita y en esa cámara ahí te vendrá solicitar para unirse. Ahí estará la persona, le das que ok y automáticamente se unirá a la conversación. Y la otra opción que tenemos es si tú quieres ser la persona que invite a la otra persona a participar. Entonces abajo, donde está el simbolito de una persona, pulsamos ahí y buscamos a la persona que queramos. En este caso, como no tenemos seguidores en esta cuenta, no nos aparecerían. Aquí están tus invitados, le das a invitar, a la otra persona le llega la notificación y se podrá unir a la conversación. Bien, ahora vamos con el siguiente punto. ¿Cómo empezar a emitir sin que lo vean tus seguidores? Esto es algo muy importante porque muchas veces empezamos a emitir y sucede esto, ¿no? Las típicas caras raras que la gente está diciendo, estoy emitiendo, ¿no? Vemos que todos estamos ahí como un poco nerviosos, empieza a unirse gente. Bueno, esto es algo normal, es algo que nos pasa a todos. Y si quieres saber cómo hacer un buen directo sin caer en este tipo de tics, o en este tipo de cosas que crean una mala imagen, en el curso de Crecer y Clientes, ahí te lo explicamos todo para que sepas cómo se hace una estructura correcta en un directo. Pero si quieres practicar antes de salir a live, antes de salir en vivo, existe una opción muy buena y es emitir en prácticas. Aquí en el menú, en la izquierda, en la tercera, que viene como una media luna, si hacemos clic nos va a decir si queremos emitir ya en público, es decir, a todo el mundo, a los mejores amigos, porque sea gente que hemos seleccionado como mejor amigo, primero tienes que seleccionarla, por eso aquí no nos deja darle en solicitar audiencia, porque tendríamos primero que marcar a esas personas como mejores amigos. Y luego práctica. El modo práctica lo bueno que tiene, como veis aquí, es que transmites en directo, pero nadie lo puede ver, nadie va a recibir la notificación. Entonces yo puedo estar viendo si todo está bien, antes de empezar a emitir, pulsaría en el botón, me dice que hay buena conexión, imagínate, a lo mejor empiezas a transmitir, no hay buena conexión, pues cancelas el directo porque no te interesa. Entonces aquí vemos varias cosas, vemos que estamos emitiendo práctica, nos lo dice por aquí arriba, y también aquí abajo nos dice que podemos enviar una solicitud a alguna persona para invitarle a esta práctica. Esto está muy bien, esto es algo muy bueno que ha hecho Instagram, aparte de todos los cambios que crea, esto es algo bueno porque nos permite, con nuestro invitado, ver que va a salir todo bien en el directo antes de hacerlo. Es decir, muchas veces vemos que nos escucha bien a uno de los invitados, o el otro ponente tiene fallos de conexión, con esto te vas a ahorrar todos esos disgustos, ya que bastante tienes con estar controlando todo en vivo. Bien, entonces que hemos visto que ya todo funciona correctamente con nuestro invitado y demás, queremos quitar la práctica, damos a la X, le decimos finalizar ahora, y ya está, ya habríamos terminado la emisión. Si queremos ver el vídeo nos dice que podemos verle pulsando clic aquí, eliminarlo, o que también podemos, pues eso, volver a transmitir en directo con otras personas, pero bueno, ya lo hemos hecho. Ya aquí te asegurarías que está todo bien, y ya puedes iniciar el live en vivo para que llegue la notificación a tus seguidores y esté todo perfecto. Pasemos al siguiente punto, cómo programar tus directos. A veces sucede que no queremos transmitir en vivo en ese instante, sino que queremos comunicar que vamos a hacer un lanzamiento de un curso, va a ser tal día y queremos que haya la mayor parte de gente posible. Entonces lo recomendable es que programemos este directo y luego seamos un poco pesados o recordarlo a nuestra audiencia sin ser pesados, pero sí recordarles un poco de, oye, recordar que el día 3 de octubre vamos a hacer el directo a las 12 de la mañana, estar todos listos. Si según se acerque la fecha, lo tienes que ir recordando. Bien, para hacer esto, para programar el directo, igual, vamos a hacer como si fuéramos a emitir, esto ya sabéis cómo va, y aquí donde pone programar, simplemente le ponemos el título, elegimos la fecha, la hora, le damos a listo, a ver el título, por ejemplo, sorteo, bien, programar vídeo. Pulsaríamos ahí en el botón azul y ya estaría programado. Lo bueno de esto es que nos va a dejar compartirlo para que otros lo vean, entonces una vez que pulsemos en el botón compartir, nos va a decir si lo queremos hacer como un stories, por ejemplo. Pues le pulsamos aquí, indicamos aquí el texto que queramos, por ejemplo, oye, haz clic aquí para que no se te olvide el sorteo, para promocionarlo de alguna forma, aunque luego veremos otras formas de promocionarlo para que tengas bastante audiencia. La gente pulsará en recuérdamelo y llegado el día, le saldrá otra notificación que servirá de apoyo a la notificación que ya de por sí da Instagram, porque como te decía, no va a notificar a todo el mundo. Entonces, cuanto más gente haga clic en este botón, cuanto más incentives esto, mejor para que haya más gente al día del directo. Bien, ¿cuánto duran los directos? Es una pregunta que se hace mucho, y es que antes de 2020 solo permitían que los hiciéramos durante una hora, bueno, solo, yo creo que es bastante, yo nunca he hecho un directo tan largo. Sí que los hago en el webinar que hacemos en Instituto Emprende, ahí sí, porque el webinar que hacemos es para resolver vuestras preguntas personales de emprendimiento, entonces es una forma de estar más cercana a vosotros, y también analizamos una cuenta de Instagram completa, para que veáis todos los fallos, los puntos fuertes, cómo mejorarla, y además también analizamos una página web de uno de los alumnos. Como te digo, lo tienes en la descripción si lo quieres probar gratis, se llama Club Emprende, y dentro de este club tienes ocho cursos de marketing, y entre ellos el que te comento de Crecer y Clientes en Instagram. Una de las preguntas que más hacéis es cómo guardar los directos, ¿no? Estás haciendo el live, estás haciendo el directo de Instagram, y de repente te ha salido perfecto, has hecho una entrevista buenísima y lo quieres compartir para que todo el mundo lo vea. Pues bien, imagínate que acabamos de hacer el directo, vamos a dar al botón, empieza a ver la conexión, nos dice que ya está transmitiendo, nos ha quedado perfecto, y lo queremos compartir en nuestro muro, pero esto es algo que hay que hacer con cuidado porque podemos perder todo el trabajo. Bien, para hacerlo es pulsamos en la X, cancelamos, finalizamos el directo, y aquí es muy importante que no te salgas de esta pantalla, si te sales lo habrás perdido todo. Aquí lo que nos da la opción de verlo donde está archivado o eliminarlo, pero si pulsamos abajo en el botón azul de compartir, nos lo va a poner como si fuera una publicación más en nuestro muro. Completamos datos, esto ya sabéis hacerlo, es compartir una publicación, y le damos en compartir. De esta forma, se guarda nuestro directo y se publica en nuestro muro de Instagram para que lo tengamos y lo pueda ver toda nuestra audiencia. Las ventajas de arte directo, como hemos visto, son muchas. La principal de todas es impulsar a tu audiencia, pero sobre todo nos da la inmediatez y la rapidez de poder conectar con nuestra audiencia para contar algo, incluso algo de tu día a día que te haya pasado, algo asombroso, algo que quieras compartir, algo ilusionante, algo que, no sé, incluso hay gente que le llega un paquete, un packaging, lo transmite en directo porque es algo que está deseando abrir porque le va a servir a su audiencia de alguna forma, o yo que sé, has hecho un logro en un hito, has llegado a 100.000 seguidores en tu cuenta de Instagram, quieres hacer un vivo, es lo bueno que tenemos. Te llevamos una cámara con nosotros todo el día y un portal a hablar a 60.000 personas, como sería en nuestro caso, con nuestra audiencia. Tenemos una cuenta de 60.000, saco el móvil, hago un directo y sé que estoy en contacto con vosotros, con ellos, es brutal lo que se puede conseguir. Como te decía, es un excelente canal para dar a conocer tus productos, tus servicios y sobre todo para fortalecer tu marca, ya sea personal o profesional. Además, si haces colaboraciones con otras personas de tu sector, otros profesionales, amigos, quien sea, o gente del directo, gente de tu propia audiencia que quiera entrar a hablar, estás compartiendo con ellos tu audiencia y ellos contigo la tuya. Si contactas con un profesional, una persona que conozcas, que tiene 10.000 seguidores, tú tienes otros 10.000 más o menos y hacéis un vivo juntos, tanto su audiencia lo va a ver como la tuya. Entonces podréis seguiros, podréis intercambiar audiencias y aumentar y crecer los dos. Sin embargo, no se puede usar de forma inadecuada, hay que hacerlo bien, hay que hacer un vivo en el cual te expreses bien, tenga un esquema y todo esto, si no sabes cómo se hace, no te preocupes porque tiene una metodología muy sencilla, pero va a marcar que tenga más o menos éxito, ya que el éxito de tu directo depende de la retención de tu audiencia. Puedes estar haciendo un directo en el que no haya nadie o puedes estar haciendo un directo que no pare de crecer. Esto al final va a fomentar el algoritmo. Si haces un directo que ve muy poca gente o ves como el número se va yendo de tus seguidores, no te va a servir de mucho, incluso te puede perjudicar. Por eso en el curso, en Instituto Emprende, en el curso Crecer y Clientes en Instagram, que te dejo abajo para que lo pruebe gratis, también te lo dejo por aquí arriba, te explicamos cómo hacerlo, cómo hacer el esquema, cómo hacer la previa, cómo planificar tu directo y cómo hacerlo para que tengas éxito y sobre todo a tu audiencia le sirva y le sea útil de verdad. Bien, ¿para qué usar estos directos? Aparte de todo lo que hemos dicho, va a servir para lanzar nuevos productos, preguntas y respuestas, como te digo, acerca de tu vida profesional o si quieres, si también te gusta contar tu vida, tu vida un poco más personal, también lo puedes hacer, comunicar novedades de tu producto. Por ejemplo, nosotros si ahora incorporamos un nuevo curso de Instituto Emprende porque la idea es que no pare de crecer de cursos, pues sería una buena idea hacer un live para contarlo y para hacer este preguntas y respuestas. Transmitir si estás a lo mejor en un evento presencial, en algún evento de marketing, de tu negocio, de lo que sea, contar que estás en él, contar lo que estás viendo, lo que está pasando. Como te decía, para hacer sorteos, para compartir el detrás de la escena y sobre todo para ponerte en valor dando algún tipo de clase o algún tipo de webinar de alguna temática de tu sector que sea relevante para tu audiencia. Bien, y para terminar, ¿cómo promocionar tus directos? Es igual de importante que hagamos bien el directo como que lo promocionemos porque de qué nos sirve hacerlo bien si no le está llegando a nadie o no retiene a la audiencia, ¿no? O si entran y no les gusta, pierden el interés y se van. Es igual de malo, pero para que haya gente tenemos que promocionarlo y esto se hace de varias formas. La primera de ellas es al programarlo. Cuando hemos visto que se podía programar un directo, nos permite compartirlo en Stories. Esa sería la primera acción para recordar a nuestra audiencia y para comunicar que vamos a hacer un directo tal día y que se apunten. La segunda forma es muy sencilla. Te vas a los Stories, creas un Stories unos días antes y le ponemos este típico calendario que nos indica la fecha y hora en la que vamos a crear un evento. A este calendario le ponemos el nombre de sorteo de Instituto Emprende o directo de Instituto Emprende, lo que tú quieras, y lo publicas. ¿Yo qué es lo que haría? Pues lo intentaría notificar también con Stories. Intentaría ser un poco, ya te digo, no pesado, pero sí comunicarlo de forma eficiente durante una semana, a lo mejor dividiéndolo en varios días. Si, por ejemplo, tienes 7 días para el evento, pues el primer día es 7, el día 5, a lo mejor el 3, y luego cuando queden 2 días, pues lo haría un día cada uno, diciendo, oye, mañana a tal hora es el evento, y eso va a hacer que mucha gente se lo guarde, lo tenga en su mente, porque estamos todos súper liados siempre. Pero si yo te veo en Instagram varias veces, me lo vas recordando, al final lo voy a interiorizar y si me interesa voy a estar ahí para verte. Gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo, espero que te haya servido. Te dejo abajo el curso Crecer y Clientes en Instagram para que lo vuelves totalmente gratis. Te llegarán 3 vídeos y te dejo a continuación una lista con más de 20 vídeos de Instagram totalmente gratis para que aprendas infinidad de cosas sobre esta red social y todo el potencial que tiene para tu negocio. Recuerda suscribirte si no lo has hecho, danos tu like para apoyarnos. Soy José Balandín, estás en Instituto Emprende y nos vemos como siempre en el próximo vídeo.